hola amigos de youtube como están estoy les vengo a traer un vídeo el día de hoy les vengo a hacer la mayor producción el vídeo de hoy va a ser sobre este mod que tengo aquí que es esto osea tu vas aca puedes poner disparas poner bloques no se puede no se que como esta esta como esta defumado esta cosa pero bueno donde esta bien si le doy asi va a parecer que estoy nervioso pero no esta ajusteado esto osea y si lo pongo en bien pues no queda entonces el hack es este de aqui déjeme lo quito es este hack de aqui que es ghost ghost bueno se los dejare en la descripcion no me puedo subir bueno tengo todos los estudios de este mod lo que vamos a hacer es irnos al titulo de verdad que aqui trae mod, pep, importar, amanecimiento local, downrun y aqui también esta de mochila para que los mods funcionen tiene que estar en la extensión .gc porque si esta .zip no se los va a reconocer aunque lo cambien no porque por ejemplo miren por ejemplo aqui este de de mutante se lo cambia a .zip se lo cambia a .gc me dio a activar y me dice que no tiene que ser .small desde que esta no ya entonces también supuestamente esto da para los juegos del hambre pero no no me dejan cuando entro me lo quita pero bueno ahorita ya estoy asi mejor por el mundo aqui le damos aqui y tiene varios días por ejemplo si te ponen creativo supervivencia que tiene varios ejemplos por ejemplo que cobra mas que sale el dia esta o a que me gusta es esta es esta esta esas esas cuatro de aqui tambien esta de invertir el mundo esta padre je esta de crit e wuit tnt esta padre porque esta de el 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 knockback es que empuje los este a los animales rigenle spawneo aqui a a ver eee un creeper creo que llega de aqui hasta alla a ver aqui chequen lo pongo aqui hay hay tengo que quitar lo de lo de lo de eso de tnt porque si no no voy a poder aqui hay aqui aqui como vean aqui llegas lejos bueno es todo por el dia de hoy espero que les haya gustado este mod esta padre asi que me voy a despedir como empece el video asi que adios hasta la proxima sigue subiendo adios bye bye ah no es cierto 1 2 y 3 Gracias.